Música Haría un picnic y escucharía música y me la pasaría viendo el atardecer, eso haría Pasar una tarde en la playa, tomar unas copitas de vino blanco y luego una cena espectacular Tomar fotos románticas en el atardecer para que se vea bonita o a comer tacos, si no, si no, unos tacos y unas chelas Soy como soy, me gustaría llevarla a cenar y luego al cine, porque son las dos cosas que más me gustan en la vida Tres cosas que no pueden faltar en la primera cita, unos chicles, definitivamente humor Y otra cosa, un beso al final de la noche si todo salió bien No puede faltar algo original que hacer, algo que nunca hayas hecho No puede faltar un buen tema de conversación, porque si no fluye entonces no estás con la persona correcta Algún atuendo que te haga sentir muy bien, muy cómodo, que te saque lo mejor de ti Música Los invito con mucho cariño a que no se pierdan como si fuera la primera vez Se la van a pasar muy bien, es una película esperanzadora, ligera Es una película impresionante, que tiene mensajes increíbles hacia la familia, hacia la amistad, hacia el amor Vale la pena que todas estas nuevas generaciones también la vean y la disfruten, es una historia bien bonita Estamos muy emocionados de poderles mostrar nuestro trabajo, que creemos que es una película con mucho amor, con muchos mensajes Espero que la pasen muy bien, espero que se diviertan, espero que salgan con buen sabor de boca Gracias 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 Cuéntala